Como bien dijo, pues hay que darle. Y sí, tenemos nuevos amorosos. ¿Qué tal si se los presento? Así es, tenemos chicos. Algunos de ellos son piloto aviador, otros son comerciantes, bailarines, DJs. Bueno, tenemos de todo, chicas hermosas, hombres medio gachos, pero muy cariñosos. Y eso sí, muchachos, ¿qué hora es? ¡Ahora de morarse! Hoy inicia la nueva temporada de Enamorándonos. Penelo Pemenchaca será nuestra guía, gurú y compañera en la búsqueda del amor. Descubre increíbles formas de conquistar y a un grupo completamente nuevo de amorosos. Enamorándonos, vuelve a latir tu corazón. Y de los nuevos pasamos a los viejos, viejos conocidos, claro. Yo sería incapaz de molestar a los muchachos. La bebesita que ese vestuario amerita que te pongas de pie. Y mínimo nos des una vueltecita para que chequen el vestuario. Ya, muy bonita, ya no me volví a operar, ya aguanté un poco. Pero, pues ya ves, ¿no? Ya está la música, por lo menos muéstranos, es como... Bueno, es para volar al amor, ¿no? Porque también estoy soltera, bebé. Ah, entonces pícame claramente. ¿Vienes realmente también a buscar a alguno de los amorosos? ¿Quieres que te traiga alguien de fuera? ¿Cómo es la situación? Pues lo que sea es bueno. Lo que caiga. Lo que caiga, pues sí, sí. Me gusta la actitud. Y tengo a Juan Carlos que también nos va a ayudar, como siempre, a que ellos pues vayan por el camino recto. Así es, muy contento de estar aquí. Ya extrañaba como estos ambientes y estar aquí viendo a gente que quiere amar realmente con el cerebro. Así que eso haremos ahora. Y no que solo anden amando con el corazón y con las tripas. Hay que ponerle coco también. Que no anden de calenturiento, nada más eso quiere decir en español. Y que cree que le digo que miren, todo lo que está viendo aquí ya está sanitizado. Quiere decir que ya lo limpiamos perfectamente. Bueno, a los chicos ya hasta los piojos le matamos. Por eso tenemos nada más ahorita a un experto y a nuestros críticos, porque vamos a tener más, pero de dos en dos por la sana distancia. Aquí van a tener más bien sanos encontrones, muchachos, porque la pregunta de hoy es... ¿A quién llamará el amor? ¡A mí! Les voy a dar así unas pistas. Es hombre lo que quiere decir que todo aquel que no sea hombre puede sentarse. Todo aquel que no sea hombre, ¿estamos bien? Estamos bien hasta ahí. Es guapo. ¡Ay, qué méndigos manitosos! Sean realistas, muchachos. Es guapo, siéntense los gachos. ¿No? Ok. Me gusta su seguridad. Además, es inteligente. ¡Ay, se van a sentar todos! Eso la verdad no lo sé, nada más quería ver quién de ustedes se sentaba, pero como ya los vi que son bien méndigos, seguros e irreales, además. Les cuento que es... ¡Coseki! ¡Vente por acá, mi vida! Hola, ¿qué tal? Soy Coseki, a Villarreal, y tengo 23 años. Soy termosillo, Sonora. Considero una persona muy extrovertida. Me encanta andar en moto, en bicicleta, recorrer las calles de la Ciudad de México. Me dedico a la promotoría, me dedico también al modelaje. Para mí el amor es algo muy importante y creo que primero, antes que nada, es algo propio. Es que no soporto una relación, que la relación se vuelva algo rutinario. Entonces, serás tú la que vuelvas a hacerla a ti, mi corazón. Bien dices que tienes que aceptarte y amarte tal como eres, a menos que seas un asesino en serie, eso sí, debería uno de tratar de ser otra persona. No, para nada. Pero, hablando de ser otra persona, tengo una duda. Tienes dos actas de nacimiento. ¿De qué se trata? ¿Que así te puedes casar con una, con un hombre, y te casas con otra, con otro nombre? Algo así es una larga historia. Resulta que yo me llamaba antes Julio César Villarreal, pero después descubrí que realmente estoy registrado ante el registro civil como Cosequi A.O. Villarreal, que ese es mi nombre. Entonces, pero ya toda la vida me pasé y me conocieron como Julio César, pero ya aclaré todo eso y actualmente soy Cosequi A.O. Villarreal. Y eso de ser de un hombre y de convertirte en otro, ¿se siente raro o es lo mismo? Mira, es muy interesante porque dejas atrás como un pasado. Por ejemplo, hay cosas que no me gustaban de Julio. Ah, no, pero échame. ¿Qué fue lo que dejaste atrás y que mejoraste? No, dejé muchos errores atrás, cosas que hice mal, amigos que no sabía perdonar, que ahora sé perdonar. Ahora valoro más cosas de la vida. Y también por circunstancias de lo que me pasó en mi vida, gracias a Dios ahorita, somos una mejor persona. Ok, pues mira, te creeré. De todas maneras, quiero que así jures, te pongas una mano en el corazón y me digas que nunca te casarás con dos al mismo tiempo con tus diferentes actas de nacimiento. No, por nada. Porque estás a punto de conocer a tu flechada, aquella que podría ser la dueña de tus quincenas. Mira, lo dijo tan seguro. Eso a nadie le gusta. Esas cosas no se dicen. Hay que compartir las cosas, hay que compartir. Ok, ok, te creeré. Esta es una nueva modalidad. Fíjate a quién te trajimos. ¿Qué? ¡Qué bárbaro! Creo que ese es su cuello, ¿no? Sí. Creo que sí. Pues hay que entender con la pandemia tantas horas ahí sin tener una sana distancia con el refrigerador, pues tampoco cabe muy bien en la pantalla. Hay que tener una sana distancia con el refri. Pero el amor, el amor es ciego. ¿Qué importa cómo se vea? Exacto. ¡Ay, qué habladores son! No, yo creo que en la ecuación del amor, el físico sí es importante, pero igual creo que el físico se puede moldear, pero lo que tenemos aquí, eso no se va a moldear para nada. Eso quiero ver, eso quiero ver cuando la veas. ¡Jessica! Tú, que vienes desde Querétaro. ¿Me estás escuchando, linda hermosa? Sí, claro. Aquí estoy. Ahí estás. Mira, quiero que me digas algo. Lo conociste en las redes sociales, lo viste, y él insiste... ¡Ay, mira, ya te estoy viendo ahí en medio! ¡Oh! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Y digo, ¡ay, no te importa lo de afuera! ¡Vete para acá, Jessica, porque así nunca vamos a llegar a ningún punto! ¡Y ella es Jessica! ¡Y ella es Jessica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué tal de mi vida! Además, de que estás jovencita, estás muy chiquita, pero me enteré que te hiciste un tatuaje diferente. ¿Qué es? ¿A qué te refieres con diferente? Pues una cosa medio extraña. Tienes tatuada la letra de un amigo. Sí, así es. Uno no se tatúa la del marido con el que se supone que te vas a quedar toda la vida. ¿Y de un amigo? ¿Por qué de un amigo? Porque estábamos en una reunión y ellos compraron la máquina para tatuarse y dijeron como... ¡Ey! ¡Que nos hacemos! ¡Hacé mi letra! Así es. Literalmente fue así. Ya que estamos llegando a ese punto, entonces dime, ¿qué es lo peor que has hecho en una borrachera aparte de tatuarte? Híjole, creo que esto ha sido lo más loco. Un tatuaje. ¿Y tú, Coseki, qué es lo peor que has hecho? Lo peor que he hecho en una borrachera, nada, de hecho no tomo. ¿No tomas? ¿No te tomas ni la presión? No, dejé de tomar hace dos años y igual... ¿Cuándo te convertiste en Coseki? Exacto. Dejaste al viejo, me parece muy bien. Qué bonito que nos tocaste. Sí, Julio era un demonio. A ver, Coseki, ¿qué te gustaría saber de Jessi? Mira, Jessi, para mí te vas a hacer una pregunta que creo que es muy importante para mí. Si yo te debiera elegir de los cinco sentidos que tenemos, bueno, te voy a dar a exponer tres nada más, que sería el tacto... Porque soy una persona que me encanta tocar las cosas, o sea, yo llevo... Pero, a ver, ¿entendiste claro? Quiere decir que no vas a ver nunca más. Sí, 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 entendí. ¿Sí? Ay, yo nunca hubiera escogido ese, por eso no entendía. Sí, es que yo llevo a una casa y veo un animal y para mí es... Ay, ¿ves un animal? Precioso, sí. Un perrito, ¿no? ¿Con quién vives? Sentirlo para mí es como todo, ¿sabes? Con una persona... Y ahorita que no puedes tocar a nadie, ¿qué ibas a hacer? Ni ves, ni tocas. Bueno, yo qué... A mí qué me importa, si es tu gusto, ¿verdad? Yo qué estoy... Mejor tú preguntar algo a Coseki. A ver, Coseki, este... Veo, bueno, vi que te gusta bailar, ¿cuál es tu ritmo favorito? Mira, me gusta mucho, en lo especial, me gusta la danza contemporánea y uno de mis ritmos favoritos sería un poco la salsa. No la disfrutaba tanto antes, no soy una excelente bailarín, lo aclaro, pero me gustaría aprender, pero me gusta mucho el ritmo. Ay, modesto, modesto. Espérate, espérate, me digo modesto. ¿No fuiste y estudiaste en el Instituto de Bellas Artes? Sí. Ahí está. Y tu madre pagando el Instituto de Bellas Artes y a ti lo que más te gusta bailar es el tubo y la salsa. Ah, sí. Bueno, queda aquí en su gusto. Me gusta el contemporáneo. Pero bueno, los otros ya son cositas que Coseki adaptó también, que me llamó mucho la atención y hizo la personalidad que tengo. Ay, me encanta, me encanta, porque ese otro era otro. Sí, ya, ya, ya pasó. Ya lo he pasado pasado. Ok, entonces este Coseki es bueno para el baile, porque te gusta y porque estudiaste. Y la comadre es buena para el fútbol, o sea, que lo que quiere decir es que tiene también así como ritmo, ¿no? Porque si no, ¿cómo no? Digo, para el baile no soy tan buena. No, no va junto. Pero me encanta el fútbol, soy deportista y pues el baloncito, ¿no? Yo le enseñaré a él a mover el balón y que él me ayude ahí con el baile. ¡Una cadera! Pues les tengo una noticia maravillosa, porque el amor llama a tu puerta. ¡Ábrele! ¡Ay, espérense, 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 espérense! ¡Ya me ha gustado, carranse! Ay, es que se me olvidó que era la del tacto, comadre. Mira, ya vieron, esto es para que se puedan dar su sano arrimón sin ningún problema. Ok. Entonces, ¡ay, ay! Sí, sí, compadre, no, sí, compadre. Ahorita vamos de calenturiento, porque lo que tenemos que hacer es que tú dijiste bien, que se te va a quitar la chamarra si te da calor, hombre, aquí en familia. Ok, lo que vamos a hacer es lo siguiente, tú ya dijiste, ¡ay, yo quiero que él me enseñe a bailar! Pues por andar de habladora, ahora van a bailar. Lo que vamos a hacer es, ¡ay, voy, ay, voy, comadre! Les voy a poner tres ritmos diferentes, pero ¿por qué no les echo las sillas para atrás? Para que se luzcan. Ahora, si entre más te acerques, pues más me emociono. No porque yo quiera este tipo de cosas, pero ¿cómo vas a saber si sientes de hoy, nanita, de estar cerca de él, si no estás hoy? Ok. Entonces acércate sin miedo. Más, más. Y todavía hasta si se suben aquí, hasta más se leen. No tengas pena, no tengas miedo. Ahí está. ¡Música! Tú me guías. ¡Más, más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¿Y cómo dice? ¡Sacuda, sacuda, sacuda! No, no entiendo Nada más síguelo, nada más síguelo Comadre, es la única vez que te voy a permitir Que antes siguiendo Suelo, suelo, suelo Las pompis, las pompis Del pal de espalda, pompa, pompa Pumpa, pompa, tú del pompa al cochinante Del palo, cochinante, del otro lado Ahí está, suelo, suelo Suelo, suelo No, no, no No, no, no Soy penosa, soy penosa Javi, eres Eres penosa y de todas maneras Por eso les puse eso, ni siquiera te iba a tocar Yo estaba hasta vigilando Donde ponía las manos para que no hubiera nada De esa situación Pero todo esto estuvo muy bonito Pero llegamos al momento Difícil En el que tú me tienes que decir Koseki, ¿qué fue lo que Te gustó y no No te gustó De Jessica Vente, mi vida No me gustó de ella Que noté mucha pena Y a mí no me Creo que la pena Salvo que no va conmigo Me gustó mucho de ella Su carisma Y su sonrisa Gracias No me gustó Que tuviera un tatuaje No, no va conmigo Ok Y un tatuaje de otro Y tengo tres Ya me hubieras dicho eso Comadre Hasta luego Pero creo que lo más importante Me encantó que En el momento que yo le pregunté Los sentidos Eligió el tacto Creo que lo más importante De una relación Yo considero que El contacto físico El sentir Percibir lo que sientes Lo que tocas Es lo más importante Que puede existir Eso me gustó Pues bien Cose Quiero que veas a Jessica Y a ella le digas Si quieres O no quieres Tener una cita con ella Si quiero Yo quería tocarlo Yo quería No, no me caen Nada Nada tonta Dice Yo quería tocarlo Pues fíjense Nada más para que vean Primero estoy emocionada Porque es mi primera pareja Segunda Porque ya que es mi primer programa Y yo sí quiero saber Qué hacen ustedes en las citas Los voy a mandar Tardecita Aquí bien cerca Para que luego me vengan a contar Cómo les fue Perfecto ¿Les parece bien? Bien Vayan 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 Que trae ahí la cartera Que no nos vamos a robar nada Muchachos desconfiados Pásenle, pásenle Diviértanse Sean felices A ver Los chicos de negro Los hombres de negro Vayan limpiando ahí Mientras Ahí están Están sanitizando Están limpiando Mientras yo digo ¿A quién llamar el amor? Esta vez Es una mujer Y viene vestida de negro Todas, casi todas Tienen negro Y tú se sientas Con más detrás Mientras hay blusa negra Pero está bien Está bien Siéntate Porque de todas maneras Es Emma ¡Emma! ¡Emma! Hola Mi nombre es Emma Toribio Tengo 35 años Soy de la Ciudad de México Yo soy sobrecargo Llevo 11 años en la aviación Soy una persona honesta Trabajadora Sincera Y directa Para mí el amor Es un conjunto de emociones Muy lindas Ya que traen alegría A nuestros corazones Yo lo que no tolero En una relación Son las mentiras ¿Serás tú el que me va a hacer A tus corazones? Emma Yo en la pandemia A duras penas Me bañaba Y tú hasta vestido de noche ¿Qué onda? Si es como la Navidad ¿No? Pues ya de todas maneras Es el día Que no tenemos nada que hacer Ni nos pasamos comiendo Hay que vestirse Con la secuela Lo amerita Lo amerita Y más para conocerte también Pena Ok De verdad No mientas Porque además Me enteré Que te gusta una cochinilla Que amas una cochinilla Sí ¿Qué digo amas? Adoras una cochinilla Es mi vida Así le digo de cariño A mi hija Ah Aquellos 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 Y decían Ay, qué gustos más extraños Sí, es mi hija Tiene 12 años Pero mide 1,77 O sea, es una niña Enorme Superinteligente Hermosa Últimamente Yo que soy su mamá Me siento como todo real Se los puedo decir Sí Sí Pues vamos a ver ¿Quién te tocó? Voltea para aquel lado ¡Oh! ¡Oh! Mira, el vino Desde Toluca ¡Oh! O sea, hace como A una hora Con tráfico Como 45 Por lo menos Ah, pues mira No se ve mal ver Se ve alto Por lo menos Mira, en estos espejos Normalmente todos se veían Como de lonja Y a este no se le ve nada Muy bien Además Es escritor Me puede enamorar Por el oído Y es así como Espía de ventas A ver Cuéntame Miguel Ángel ¿Qué es eso de ser espía de ventas? ¿O qué? Bueno En alguna etapa de mi vida Trabajé en un aeropuerto Y trabajaba con Mystery Shopper Es un término Un poco extraño Pero eso creo que podemos Tener en común Con Emma Claro Y según entiendo Él también trabajó Como sobrecargo Y tú casualmente Eres sobrecargo Lo que es lo mismo Nunca se van a ver Digo Lo que es lo mismo Van a ser muy felices juntos Vente por acá Miguel Ángel Vamos a ver Qué fue lo que nos tocó Esta vez Qué guapo estoy Qué bárbaro Qué chulo manes Qué chulo manes Lo desencuentra No sé No sé La verdad No sé qué decirte No voy por lóritas A mí no me importa Ya lo siento Estás acabando Estás acabando Ya quiero ver Estás acabando Con tu futuro Ahí siéntate Gracias a Dios Que Emma no te vio bailar Hombre bailó Una cosa espectacular Espectacular Emma Si necesito saber rápidamente Qué sería para ti El no, 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 no En un hombre Que sea mentiroso Que sea infiel Que no sea honesto Eso sí No, no lo tolero Comadre Acabas de decir Todas menos La que yo hubiera pensado Que es la más importante Para ti Por lo que has vivido Yo hubiera pensado Que lo peor Que podría pasarte Es encontrar A un hombre celoso ¿Qué fue lo último Que te hizo Ese hombre celoso? Pues no me valoró No me valoró Pero no estuvo A punto de atropellarte Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Exacto Pero por eso Mira Les voy a decir algo Yo los traigo aquí Y de repente parece Todo esto que es de juego ¿Por qué? Porque de alguna manera El cosequí está jovencito Lo que yo conozco De su historia No pasa nada Pero yo no te voy a sentar ahí A que no digas Las cosas que son Realmente importantes Para ti Por eso es Por lo que te digo Yo sé que si ahorita Yo te pregunto Ay, ¿qué es lo peor Que has hecho de celos Ahorita? A nada Junata Bueno, no he atropellado A nadie Eso sí Pero Si yo hablara Con alguna de tus exnovias Que podría, ¿verdad? Nada me impide Llamarlas ¿Qué sería lo peor Que ellas me dirían Que has hecho de celos? De celos no Pero probablemente Tienen alguna otra Cosilla que decir Sin embargo Yo creo que cada A ver Tienen una que otra Cosilla que decir No, no ¿Qué crees que sería Digamos Lo más fuerte Que has hecho En una relación? Que le rompiste el corazón Porque andabas con otra No, yo creo que decirles La verdad Que se acabó el amor Yo creo que es lo peor Que se le puede decir A una mujer Que se acabó el amor O sea, lo que estás diciendo Es el perderme Es lo peor Que pudo pasar No, no Que decirles que no la amo Yo creo que es muy fuerte Para una mujer Decirle Ya no te amo Pero es mejor Porque estás siendo honesto Así es Yo creo que A pesar de que soy escritor La belleza de las personas Está en los detalles Y en los hechos No en las palabras Sin embargo Por las circunstancias Pues ahora me toca hablar A ver ¿Qué le quieres preguntar? Yo tengo una pregunta Cuando éramos niños Todos teníamos un sueño Un logro ¿No? Para ahorita Que ya somos grandes ¿Tú ya lograste el tuyo? Pues Bueno Uno de los sueños Era escribir un libro Otro de mis sueños Es viajar por todo el mundo De mochilero Ahora está más difícil Claro No, está más fácil Porque es más barato No hay que pagar nada Sí, porque ya te dan El féretro o la bolsa Entonces Sí, está un poquito difícil Pero ese es el sueño Que no he cumplido Viajar por todo el mundo De mochilero Es un sueño A ver, dime Yo sé que tú andabas ahí Preparado Hasta con un poema Para ella ¿Un poema? Ay, no venía preparado Pero bien Que dijo Yo tengo un poema Que estuve escribiendo Bueno Primero ¿Este poema Era para Emma O fue para varias? No, para Emma Claro Ah, ok Claro Discúlpame Como pude haber pensado Otra cosa Yo no reciclo canciones Ni poemas Me parece muy bien Entonces Díselo Bueno Tengo que aclarar Que no soy poeta Yo escribo novelas Sin embargo Cuando vi a Emma Se me ocurrió esto Que es de un poeta Que se llama John Kitt Ah, pero ¿sabes Qué? Tengo una idea El amor Llama a tu puerta Ábrele Ahí está Si se lo vas a decir Ya iremos jugando Otras cosas Pero si se lo vas a decir Quiero que se lo digas De frente Me pone un poco nervioso Ya sé Por eso lo hice ¿Tú qué crees? Bueno Casi deseo Acércate más Sin miedo Así que se vean A los ojos Casi deseo Que fuésemos mariposas Para que viviésemos Tres días de verano Porque tres días Así contigo Los llenaría De más amor Que en 50 años O sea El poema era entre verano Y años ¿Verdad? Muy bien Muchas gracias Vamos a ver Si realmente Cuando uno está Con alguien A veces uno quisiera Que hasta le adivinaran El pensamiento ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a pedir A ver a nuestro Pequeño Inútil Vente para acá Pollo Méndigo Pollo Vente para acá Ahí está No hombre Sin tocar nadie Las cosas Quiero que tú tomes Un corazón Y un Exacto El antifaz Y ahora tráeme para acá Concéntrate Méndigo Pollo Ay ya vi que venía Un escalón Gracias Pollo Ahí está Ahí está Gracias Está haciendo casting Todavía no estoy muy convencida De tenerlo aquí Esta parte por lo menos Le salió bien ¿Qué vamos a hacer? Dejen si quieren su corazón Tantito en la silla Y lo que van a hacer ahorita Es traten de ponerse El antifaz Ahora ¿Recuerdas dónde dejaste tu corazón? Agarra tu corazón Eso quiere decir Que estabas viendo Méndigo Ya no Ya ahora sí Ya me lo puse Ahora sí Ahora sí Ahora háganse Cinco pasitos para atrás Échense para atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo voy a tomar de aquí arriba Porque lo van a voltear Del otro lado Ok Lo vas a voltear Del otro lado Y ahora Simplemente Con las energías Ay Es que Cualquier día ¿no? Pero así es Así es el amor Solo con las energías Y claro Con nuestra ayuda De arriba Arriba Abajo Abajo Derecha Izquierda Vamos a ver Si su corazón Realmente se juntan Lo que diríamos Coloca tu corazón A la una A las dos Van Al otro lado Al otro lado Ema Al otro lado A la izquierda A la izquierda No 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 Al otro Al otro Ema Al otro Al otro lado Más en medio Comadre Más Abajo Abajo Ahí Ahí Estuvo 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 Muy bien Es que Mira Tú disculparás Es que Esta cinta adhesiva Pues no funcionaba muy bien Como la No funcionaba Te puedo decir Que quedó muy cerca Más o menos Una cosa Ahorita Es más Hasta vamos a ver La repetición Para que veas Que bien quedaste Mira Yo casi diría Es amor Verdadero La que quiere La que quiera Fuerza Pero Esta decisión Es tuya Perfecto Tú me tienes que decir Qué te gustó Y qué no te gustó De Miguel Ángel Bueno Me gustó Porque Para mí es un gran detalle El que me hayas Recitado Un lindo poema Pensando en mí Auténtico Pero Te me haces Un poco tímido Te tienes como Que aflojar más Pero tenemos Creo cosas en común Mystery Shopper Trabajador Honesto Lo único Que no me gusta Es tu peinado No me gusta tu peinado Se quiere defender Es que con esto Del COVID Mi peluquero Está No, no, está bien Tiene toda la razón Todos los salones Que le dije Están cerrados Agradece Que se bañó Comadre Sí, sí Ok Pásale para allá Vente para acá Mi vida Aquí Miguel Ángel Ok Emma Quiero que lo veas Directo a los ojos Piénsalo bien Y dime ¿Quieres Tener una cita Con Miguel Ángel? Sí ¡Ah! 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 ¿A quién llamará el amor? ¡Ah! 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 Se trata para otra vez Se te va a parar otra vez ¿Qué lealtad le acabas de dar al pobre greñudo este? ¡Ah! ¡Qué vergüenza! ¡Ay! ¡Y hablando de greñudos! es aquel de ustedes que no gasta ni un peso en cepillos, ni peines, ni nada. Que se le ven hasta las ideas. ¿Quién será? ¿Quién sabe? ¡Víctor! ¡29 años! Hey, ¿cómo están? Soy Víctor Sánchez. Tengo 29 años. Soy de la Ciudad de México y, bueno, soy una persona bastante alegre, divertida. Me considero romántico. Me gusta mucho estar con mi familia. Para mí el amor es lo más importante. Creo que hoy en día encontrar una persona que valga la pena, que te admire, que te inspire más, es lo más importante. Bueno, algo que no soportaría definitivamente en una relación sería una infidelidad. Serás tú quien haga de ti de nuevo mi corazón. ¡Víctor! Hola, hasta me despeiné, ¿viste? No, ya, de la emoción. Me enteré que tú eres de los que dicen, disculpenme, tengo algo muy importante que hacer. Un poquito, sí, me encanta. ¿Vives en el gimnasio? No, 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 tampoco, pero sí me gusta cuidarme, me gusta cuidar mi alimentación, me gusta cuidarme. A ver, ¿cuántas horas al día vas al gimnasio? Más o menos entre dos horas. ¡Ay, eso sí es un montón! A ver, tú eres de los que le hablas a su cuerpo así como si fueras su mamá de, ahorita, ahorita lo que vas a tener, o sea, no vas a estar contento conmigo, te va a doler, pero luego me lo vas a agradecer. Te va a doler, pero te va a encantar. Hasta te va a gustar. No. Yo, yo para darme cuenta si esas dos horas han valido la pena, ¿podrías hacer algo así? Sí, como que quieras que te haga. No sé, que es así lo más, oh, que digas, aquí es donde se muestra. Aquí es donde se muestra. Lagartijas con una mano, con un dedo. Es que estoy en frío, si no, sí la harían una mano. Ok, a ver. Venga, bueno, voy a intentar. Si me sale, una. Sí, sí, si te sale una. Ahí está. ¡Qué bárbaro, qué cosa! ¡Qué hombre! ¡Qué bárbaro esas dos horas! ¿Cómo se notan? Sí, sí, sí. Siéntate, siéntate. Bueno. Bebeshita. Ay, Dios mío. ¿Cómo viste esa habilidad con una mano que llega hacia ti y se levanta? Pues yo la verdad creo que sí, sí lo hizo muy bien, pero a mí me cae bastante mal, Víctor. Y hasta me dio calor cuando dijeron tu nombre. Espérate, ¿lo conocías desde antes o qué? Sí, es amigo de unos amigos y... No. ¿Por qué? Porque yo soy la última en enterarse de todas estas cosas. ¿Qué te estoy contando? ¿Anduviste con ella? Este, no. ¿No? ¿Juntaron sus bocas? Sí. ¿Juntaste tus bocas? Sí. ¡Hijos! Sí. O sea, pero fue tantito. Pero cuando tenía, no sé qué tenía. Nada más para saber cómo besa. No me acuerdo. Si no te acuerdas, ¿no pasó? Es que no pasó, sí. No, no cuenta. Víctor es de chocolate. No, no, a ti no te iba a preguntar, obviamente. Obviamente, tú crees que yo te voy a andar preguntando. Yo quería que ella me contara el chisme, decir con mucha lengua, mucha baba, cómo era la situación, pero no. No, no, no. No tengo manera. No estaba en sus cinco sentidos. Exacto, no. Estaba muy enfietado. Sí, estaba en mis cinco sentidos. Ah, tú. No, no, ya, ya. Yo no. De todas maneras. Ya, yo. Yo vengo a buscar el amor, aparte. Exacto. Cuéntame. Y de este lado tampoco tenemos nada que hacer. Así que mejor de este lado te muestro quién es esa flechada que te vio. Uy, ese parado, yo dije, ese parado, ese parado es medio extraño. No sé si es una o son dos. No sé. ¿No es el pollo? No, es el pollo. Híjole. No sé por qué no las venden. A ver, que hable, no es el pollo. Y además sé por ahí que eres buena para el pleito, ¿no? ¿Te gusta el pleito? No, para nada. Soy una persona súper tranquila, súper amorosa. No, porque eres abogada, comadre. Ah, bueno, sí, eso sí, pero para defender, con argumentos siempre. Ah, eso, a eso me refería. ¿Qué dijo? No escucho. Ah, no escuchaste, te lo cuento. A ver. Ella dice que no es buena para el pleito porque no pelea con los hombres, solo con argumentos porque ella está estudiando para abogada. Ok, menos peleas, menos broncas, mucho mejor. Exacto. Perfecto. Les cuento que estamos en vivo. Ay, muchachos, en vivo y ustedes parecen muertos. Son las seis con siete. Y si usted quiere escribirnos, saludarnos, lo que sea, ya sabe, es el hashtag, enamorándonos. Aquí estamos nosotros. Y además, mire, estas palabras me encantan porque todo el mundo nos gritó aquí. Y ya somos tendencia. No sé qué quiera decir esto, pero va a querer decir algo bueno, supongo yo. Y ahora hablando de bueno. Ay, mira, pobrecita, ahí sigue toda la palabra. Sí, con la misma pose de pollo. Parece como Superman. Y una, oye, tiene una cosa medio extraña allá abajo. Ya que salga, ya que salga. ¿Cómo se verá en realidad? Vamos a conocer a la flechada que la verdad no se veía muy sexy. Pero ¿será así? Pues conozcamos a Carla. Estamos con la novela en mi vida. Oh, que si no va a ser, que si no, aquel va a ver. Mira, si lo estoy viendo hasta la cabeza, saco. Chinchin, lo canchin. Espérame. Andaba de chismoso. Definitivamente no se ve como se veía en la pantalla. ¿No? ¿No se parece el pollo? Sí. No. Ah, bueno. Esa es una muy buena noticia para ti. Vientos, vientos. No sé si... Ah, no, pues a ti sí te tiene que gustar el porque ya hasta lo viste. Claro, claro, me encanta. Yo dije, tú vas a lo seguro, comadre. Sí, claro. Bueno, ya estaba yo diciendo hace unos momentos que estudiaste tú para abogada. Derecho. Derecho para actuar derecho y no chueco. No chueco. Perfectamente. Pero si dijeras que hay tres cosas con las que jamás saldrías de tu casa sin ellas, ¿cuáles serían? Pues claramente mis llaves, mi celular, que siento que es como la extensión de mi mano. ¡Uh! Y pues posiblemente mi labial, mi lipstick. ¡Oh! Y tú, Víctor, aparte de tu cepillo, ¿con qué jamás salías? Mi cepillo, obviamente, sí, sí, sí. Obviamente el celular, digo, hoy en día es importantísimo. Me hace sentir bien, porque yo hubiera sido la primera cosa que dijeron, ¡ay, no pueden vivir sin su celular! Pero bueno, ustedes dos sí se entienden en ese aspecto. Y creo que nada más, con el puro celular. Ah, con el puro celular y ya. Con lo que sea. Bueno, entonces empiezas a preguntarle. Yo, ¿puedo preguntar? Sí. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Víctor, súper, súper bien de conocerte. Mucho gusto. Oye, una preguntota. Ajá. ¿Algún logro que hayas tenido en tu vida que te sientas orgullosa de él? Espérate, espérate. Esa ya la hicieron hace rato. No. Otra, otra pregunta. No la hicieron. Emma, Emma le preguntó lo mismo a Miguel Ángel. Bueno. Que no pones atención. No, otra pregunta. ¡Va! ¡Otra, otra, otra! Bueno, a ver. Este... Si te pusieran a elegir entre tu celular... Que no sean los sentidos. Ajá. Ah, sí, como no. También, también. Si te pusieran a elegir entre tu celular, ¿y yo a quién elegirías? Obviamente a ti. Eso. ¡A ver! A ver, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿por qué? ¿Por qué somos así las mujeres que todo queremos? Ay, sobre todo así. Ni lo conoce. Lo vio una vez en un méndigo video. Pues no, pero el celular lo puedes checar cuando quieras y pues a él no siempre. A él sí lo quieres checar. Aprovecho, aprovecho. A ver, Juan Carlos. Yo creo que algo que puede ayudar mucho a que las relaciones inician de forma madura es no decir las cosas nada más como se nos vengan a la mente, Carla. No conoces mucho de él, no sabes sus antecedentes, no sabes cómo se comporta en sus relaciones de pareja, no sabes si esconde algo, no sabes si tiene un delito, no sabes nada de él. Entonces, creo que hoy lo peor que puedes decir es elegirlo como primera opción en base a alguna prioridad. Creo que hoy amar con el cerebro significa como no irnos por las emociones, sino pensar si realmente esta persona le va a hacer bien a nuestra vida. Así que vámonos lento, conozcámonos y después a ver qué pasa. Eso no quiere decir que te esté yo diciendo que, ay, no, 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 no te vas a quedar con el Vitor, pues a eso veniste. Pero sí a lo que me refiero es como decía Juan Carlos, cuando él te dice qué preferirías, a lo mejor si tú le dijeras, bueno, pues necesito entonces saber qué piensas, has sido infiel o cuántos hermanos tienes, qué sé yo, algo que sea importante, qué es importante para ti para saber. Bueno, Víctor, a mí me gustaría saber qué son las cualidades que tú más valoras de una persona y cuáles son las actitudes que más te molestan. Ok, ok. Lo que más valoro de una persona es que sea independiente, que sea una persona que crezca, que sea una persona que busque mejorar por sí misma, que no dependa de nadie. Y, ¿cómo fue la otra? ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo que más odias saber, dinos. La que más odio, la infidelidad, creo que sería lo que más... ¿Nunca has sido infiel? Sí, alguna vez. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí. Conmigo tú puedes estar segura que nunca te voy a tomar el pelo. No, porque ni tiene. Hasta yo estoy segura de eso. Ok, nada más quiero saber, después de lo que escuchaste, que contestó, ¿sí lo prefieres más que a tu celular? Sí, bueno, yo creo que obviamente pues hay que conocer a la persona, pero pues el celular ¿Pero lo que contestó te gustó? No, pero es que... Claro, sí, yo también odio la infidelidad, me gusta que tengan el valor de decirme a mí lo que quieren y lo que no quieren y pues en una relación hacer acuerdos. Y creo que de los errores se aprende, ¿no? O sea, fue un error que cometí alguna vez y sufrí bastante, mucho, por años, entonces creo que de los errores se aprende y se mejora claramente. ¡Ay, qué cositas más bonitas! Por eso digo, el amor llama a tu puerta, ¡ábrele! Este es mi momento favorito, cuando se abre la puerta, la cara del Víctor. Sí, 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 muy bien, muy bien. Eso dice más que mil palabras, muchachos. ¿Qué más? Empuja, empuja, empuja tu silla, empuja. Ah, pensé que esto... No, no, compadre, nada más eso. Bueno, está bien. Empuja tu silla para atrás, porque ¿qué crees? ¡Ay, suertudo, mendigo! Ustedes van a jugar Semana Inglesa. Y por si nunca lo han jugado, que lo duro, pero les he... Me supongo. Pónganse de espaldas, pónganse de espaldas, pompita con pompita, más de cerca, hombre. Ahí está. Aquí, junten las pompitas. Fíjense, yo les voy a ir diciendo los días de la semana. Cada vez que voltean para el mismo lado, ¡beso! ¿Cómo se ve que ustedes nunca han jugado esto? Cuando voltean para el mismo lado, ¡beso! Pero cuando voltean para diferentes lados... ¡Cachetara! Sí, no se puede, así no se puede. Sí se va a poder, vas a ver. Vas a ver que sí se va a poder. ¡Concéntrense! ¡Concéntrense! Venga. Y decimos... ¡Lunes! ¡Besos! ¡Martes! ¡Uy, cachetara! ¡Miercoles! ¡Uy, cachetara! ¡Jueves! ¡Uy, cachetara! Y lo bueno es que a ella se le ve la preocupación. Quería más besos. Sí. ¡Viernes! ¡Besos! Y Víctor, esa te vio que estabas viendo, pero no importa porque de todas maneras quiero besos. ¡Sábado! ¡Ah! ¡Besos! ¡Concéntrense porque este es el último! ¡Domingo! ¡Uy, cachetara! Tenemos cuatro cachetadas, tres besos. ¿No era algo bien? ¿Yo qué? Ustedes lo decidieron. Ahora se corten a verlo. ¿Cómo va a estar la situación? A ver. Primero, los besos. Puedes darle el beso donde quieras, que sea apropiado para la televisión y hasta ahora. No, no, no. Pero el último, el tercero es... En la boca. Ya estamos aquí. Muy preocupante. Perfecto, perfecto. Echame. Ok. Necesito ver, primero que nada, pasión. Ya nos limpiaron aquí, o sea que no se preocupen, todo está desinfectado, ya viste, le matamos los piojos, ni uno se le ve. Limpiecito, perfecto. Todo perfecto. Nada, nada, por aquí. Pero lo que yo quiero es no... No, muchacho. Que desde que la vas viendo y te vas acercando, ay, yo estoy nanita, mi abuelita. Ay, es de mi sobra. Perfecto. No, acércate sin... Perfecto, acércate sin miedo, todavía súbete un poquito más. Ahí está, ándele. Ok, ok. Hay algo que te estorba para llegar... Es el corazón. Sí, algo le estorba. Algo, no sé qué es, pero algo le estorba. Ok, necesito primero música. Tú, tú, hazte para atrás. Ah, para atrás, para atrás. Ahí, ahí para que desde que llegas. Ok. Música sexy. Uy, uno. Llevamos uno. Nos faltan dos. Se siente la energía, se siente como que... Te dije, te dije. Te dije que aquí no hay límites. Venga. Ay, échate para atrás otra vez. Vas por el segundo. No se puede una cachetada mientras para que... No, 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 las cachetadas se las damos todas juntas al final. Bueno, órale, pues. Va, acción. Ah, como ya la conocía. Ah, entonces le va a dar el beso, muchacho. Era beso, lo va a aprender. Sí, calenturiento. Uy. Ya se lo vi. Ahí está. Con calma, vamos con calma. Aquí va. Aquí. Ok. No digas groserías con la calentura. Perdón. Ok. Sí. Nadie se dio cuenta. Ni yo, pero me dijeron en el oído. Ok. Quédate para allá. Ok, tú acércate. Acércate bien. Va al bueno, ¿verdad? Este va al bueno. Aquí sí, muchachos, ojos cerrados y se sienten en la emoción. Ok, ok, sí, para que sea más emocionante. No importa que lo veas. Es la primera vez que hacemos esto, entonces quiero ver realmente cómo se ve el beso. Espérate, espérate. Déjame acomodo. Va. Que no te diga que se amistizaba. Ay, muchachos, tengo que reconocer que me faltó un poco de lengua. A mí también. Siento, siento que faltó. Se repita. Que se repita, va, va. Espera, a mí también me faltó, pero... No, 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 nada más para que se vea un poco más de pasión. Bueno, ahí va la lengua, ¿eh? Ya, ya, ya puedes estar cerca. ¡Ah! No, definitivamente no hacía falta lengua. Ya. Se veía mejor hace rato. Ya estuvo. Ahora sí, vénganse para acá. Pequeño pollo o pato o lo que seas ahí combinado. Agarra tu manopla. Con esta te me vas a cachetear al Víctor. Víctor, vente. No, 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 con esto. ¡Hasta creerte! Vente para acá, vente para acá. Como los hombres aguántense. Mis besos allá. Exacto. Y aquí las... No, de frente. Vente. Venga. Teníamos cuatro cachetadas. Si me ayudan, si me ayudan, te agradecería que trates de no darse las del lado del micro porque nos los cobran como nuevos. Sí. ¿Ok? Tiene razón. Pero puedes con esta mano... Ese punto es verdad. Con la derecha. Pues con la que puedas. Bueno, sí. Gracias, gracias, muchachos. Qué lindos. Es que recuerda que apenas te están conociendo. Ahorita no es como competencia para ellos. Sí, ¿verdad? Estamos listos. Y decimos... Una, dos, tres. ¡Uno! ¡Ok! Ponte de espaldas. Me sacó hasta las ideas. Dale aunque sea nalgada con esto. Venga. Una. ¡No lo agarren! ¡No lo agarren! Perdón, perdón. Ya, ya. Vuela, vuela, vuela. Ahora sí. Una. Venga. Dos. Otra cacheta. Estuvo sexy. Venga. Perdóname si te lastimo, corazón. No, no, no. ¡Ay, ya! La última ya, sin miedo. Tú ni te hagas... Ni te hagas... Me enterró el... Oiga, me enterró el... Oiga, oiga. Si no, se me va a magullar. Se me va a magullar. Vas, la última, la última. Vas, vas. ¡Vamos! ¡Ah! Es toda dura. Es toda dura. Pues mira, no sé ni para qué pregunto todo esto, pero... Es el momento de que me digas... Ok. ...qué fue lo que te gustó y no te gustó. Vente, mi vida. Ok, ok. Bueno, creo que lo primero que me gustó de ella es que es abogada. Entonces, pues menos broncas. Pero... Algo que no me gustó mucho... Porque se me pegó duro, la verdad. Se me pegó. Un poquito. Pero... Cuando me levantaron el portal y dije... ¡Oh, my God! La neta, la neta. Muy guapa, muy guapa la niña. Pero... Pues no tengo otro pero, la neta. ¿Lo qué es? ¿Ah? Sinceramente. ¿Puedo decir algo, Penélope? Yo, tú ya... Está bien. Porque fíjate que esta parte yo siempre me la he preguntado. Ustedes vienen convencidas... ¿Qué te parece si me la dice acá arriba? Pásenla de acá. Ustedes, las flechadas, siempre vienen convencidas de que... ¡Ay, este es el que me gustó! Pero yo a veces me pregunto y no los estarán obligando a los pueblos porque ya llegaron hasta acá. ¡Ay, ay, ay! No, te voy a ser sincera. Yo digo, ya llegaron hasta acá. Y a lo mejor cuando ya lo conocen un poco más dicen... ¡Ay, pues no, no era el del video! Ni se... No, de hecho se ve muchísimo mejor que en el video. Sí, eso. Aparte, mira, algo que me gustó mucho de ti, lo primero que llamó la atención de ti es tu voz. O sea, tienes una voz muy atractiva, muy masculina. Así que me imagino que me digas un secretito en el oído. Eso fue lo primero. ¡Carajo! Vamos bien, vamos bien. ¿Cuántos veces tienes? 23. Ah, ok. ¡Ay, ok! Este es de que le quieres tomar un cafecito. Sí, perdón, perdón, perdón. Sí, me emocioné, me emocioné. No, está bien. Porque mira, tú puedes decir lo que quieras, pero al final la decisión va a ser de él. Ya vimos que ando de calenturiento, que luego, luego que tenés todo el avión, no sé qué, pero con los hombres nunca se lo... Calenturiento yo... Creo que es un volado, ¿no? Te puede ir tanto bien como mal, pero pues esa es la experiencia, ¿no? Vivirlo y pues... Esta es la experiencia que vas a vivir. Perfecto. Víctor, quiero que la veas directo a los ojos y me digas, ¿quieres o no quieres tener una cita con Carla? ¿Qué dices? Venga, 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 sí, sí, sí. Una cita, una cita, una cita, una cita. Vamos a conocerla. Ok, voy a dar mis dos pesos. O sea, bailaste con ella, la besuqueaste, te emocionaste. Sí. Y te pregunto, ¿quieres tener una cita? Pues venga, ¿cómo pica? se dice ¡sí! Quiero conocer más allá de ella, un poco más a fondo. No, no, no me enseñes las manos de ella porque me confundes qué más quiero conocer. Váyanse para allá, váyanse, váyanse, váyanse. Y ustedes, ustedes no se van a quedar aquí tristones porque ¿a quién creen que llama el amor? ¿Es un hombre? Chicas, lo siento. ¡Ay, ay, ay, el Oliver hasta se feinó! Pues qué bueno que te feinaste, mi vida, porque es tu close-up, ¡Oliver! ¡Eso! Hola, mi nombre es Oliver Martínez. Tengo 23 años. Soy de la Ciudad de México. Considero que soy una persona inteligente, divertida. Vivir nuevas aventuras es una de las cosas que más me encanta hacer. Realmente me encuentro estudiando la carrera de comercio y negocios internacionales. Creo que el amor es una parte fundamental en la vida y en el desarrollo de las personas. Algo que prefiero evitar en una relación son las mentiras. ¿Serás tú la persona que vuelva a hacer latir mi corazón? El Oliver, además tú hasta en el carro y todo para que vean que si las voy a llevar de cita a pata no se van a ir. Exactamente, exactamente. Me enteré que tú, que es que eres muy bueno para eso del lenguaje corporal. Sí, sí, ¿cómo saben eso, eh? ¡Uso en eso! ¡Uy, aquí saben de todo! Y sé más cosas que no voy a decir nada más para que te escojan. Pero, ya que eres tan bueno, necesito tu ayuda. Voltea a ver a los amorosos. Tú quiero, yo quiero que me digas primero, de acuerdo a cómo están sentados, cómo los has visto, de su actitud, ¿cuál crees que es el más sangro? ¡Híjole! Es que tú me lo vas a echar encima, Pérez López. ¡No! ¡Esto es ciencia! Tú no tienes nada que ver, algo personal. Tú estudiaste, ya los estudiaste a ellos. Quiero, quiero que tú también y que toda la gente vea, vean la pose de este galán. ¿Del pichi? ¿Del pichi? No tienes ni que decirme, ¿está bien el pichi desde que llegó? Yo creo que ya tiene dormida la nacha. Ya la tengo practicada. Es que estoy aquí escondiendo mis lentes. ¡Ay, ay, disculpa, eh! Disculpa. Ok, o sea, esa es la actitud del más creído, pesadón. Tal vez, el más, el menos sencillo. El menos sencillo. El menos sencillo. Gracias, gracias. El menos sencillo. De, viéndolos así, ¿quién tiene así como la situación? ¿De quién es el más desesperado por agarrar algo? De ya... ¡Ay, ay, ay! ¡Híjole! Pues desesperado, desesperado como tal, no, pero yo creo que Víctor tiene muchísima energía y él es como el más intenso, siento. El más intenso. O sea, quisiste quedar bien, no me dijiste cuál de veras está desesperado porque no ha agarrado nada en años. Pero está bien. Pero mira, te voy a decir, tú aquí me estás diciendo que tú te la sabes de todas, todas, y nosotros aquí tenemos a una verdadera experta. Miriam, ven, por favor. Miriam, tú ya... Vente, vente para acá, mi vida. Tú ya medio lo escuchaste. ¿Estás de acuerdo con lo que él dijo? ¿Crees que sí tiene esa idea que tenemos así como al más creído, al pichi, al más desesperado es al Víctor? Pues puedo considerar en el primero. Sin embargo, creo que también Oliver ha tenido posturas bastante, bastante de personas. Fíjate la inútil. Yo buscando, ¿dónde está Oliver? ¡Oh! ¡Aquí estoy! Posturas de cierta soberbia. Te he estado viendo durante el programa y mantienes la barbilla levantada como queriendo demostrar aquí estoy, mírenme. No, no, sencillo, sencillo, sencillo. Y te pones nervioso en mover los pies, ¿no? Entonces, la sencillez, acuérdate que en lenguaje corporal, ¿cuál es la primera regla, querido? No, no, los pies y también los ojos. Los ojos son importantísimos. La primera regla es la congruencia. Entonces, si tú quieres tener firmeza, tienes que demostrarlo, ¿no? Y si quiero mostrar sencillez buscando el amor, que también es una de las primeras reglas, como tú nos has enseñado, es humildad. Entonces, la soberbia no nos va a ayudar mucho. Acuérdate que buscamos amorosos, cariñosos. Ajá. No que sean tan ostentosos. Ay, pobrecita, te la traje. No hay que levantar tanto esa barbilla. O sea, ya había de regaño. ¿Ok? Espérate, defiéndete. ¿Tú qué ves en Miriam? ¿Qué ves? No, pues yo veo que es una mujer segura de sí misma, una mujer que ha estudiado mucho sobre el tema, que se ve que sabe. Porque las que te preguntó no te las sabía. Sin embargo, sin embargo... Debo decir que ella ha tenido mucho más práctica. Eso es un hecho y... ¿Le estás diciendo vieja? No, no, no. ¿Por qué? ¿Pero tú? Es algo, no, claro que no. Es algo que ha practicado durante mucho tiempo. Ya abrazaría, pero no puedo. Ya no te voy a molestar. Gracias, Miriam. Gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Gracias. ¿Tú qué te parece si mejor te muestro tu flechada? Perfecto. ¿Te parece más justo? Sí, ya después de... Ahí está. ¿Te siento? Mira, siéntate, mi vida. Esa es Dania. Lo único que puedo ver es... O tiene el cabello largo, o trae un chal. Sí, ¿no? No, sí, sí, es cabello, ¿verdad? Se le ve ahí la suela y todo así. Sí, lo tiene largo, eso me gusta. ¿Le llega hasta allá abajo o es la falda? No, yo creo que es su falda, ¿no? Yo creo que es su falda. Sí, 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 sí. Pues déjame decirte que es la más chiquitita que has conocido, y por lo menos vamos a conocer aquí, no sé, tiene 18 años, es la más chica con la que has salido. Ok, yo creo que sí, sí, la verdad que nunca he salido con alguien menor a dos años que yo, entonces sí. Sí, bueno, pues este es el momento de conocer a Dania. ¡Baila, baila, baila y muere tu cuerpo! ¡Baila, baila, baila y baila y muere tu cuerpo! ¡Baila, baila y baila y baila y muere tu cuerpo! ¡Baila, baila y baila! ¡Mira! ¡Mira, te amo, Ño! Eso hay que reconocer que tu vestuario si nos engañó, según nosotros traías falda. ¡Ni falda trae! ¡Ni falda trae! ¡Ni falda! Es como un chalequito, ¿no? Era un chalequito más listo. ¡Ay, más listo tú! Dania. Hola. Hola. Sé que la emoción ya hasta se te cayó aquí la de esta cosa. No, es que tengo como la cara muy flaquita. La cara muy flaquita. Muy bien. Yo ni eso tengo flaquito. Se agradece. Y ya se me cayó porque también tienes la oreja muy pequeña porque no entra. Sí, también. Déjame decirte que sé que has tenido solo un novio en tu vida. Sí, solamente un novio. O sea que así la experiencia, la experiencia no es mucha. Con ese novio que tuviste, ¿cómo fue su primer beso? ¿Ese novio fue el que te dio tu primer beso o fue otro que no era tu novio? No, fue otro. Te besaste con uno que no era tu novio. No. ¿Cómo fue? Pues el primer beso fue cuando me fueron a dejar a mi casa. Fue una de secundaria. ¿Una en la secundaria? Sí. Pero ese no lo contamos como novio. No, no, fue un desliz, yo creo. O sea, ¿te dio el beso y nunca más te volvió a llamar o cómo fue? No, sí, nos hablábamos y éramos amigos y así, pero nada formal. Nada formal. ¿Cómo fue tu primer beso? Mi primer beso fue también en la secundaria. Estábamos en una fiesta, sí, fue un poco distinto. Y la verdad que yo nunca había dado un beso y mis amigos, ya, Oliver, ya, beso, beso, todos. Fue como, bueno, ya, hay que hacerlo. Y fue padre, fue padre. Después comencé a salir con esa niña y todo. ¿Era más grande o más chica que tú? Era un año más grande que yo. Y ella ya había besado a otros. Me imagino, la verdad que nunca le pregunté. Ay, esas cosas, la experiencia. ¿Cómo le iba a preguntar? ¿Tú ya besaste a más personas? Pues, le dices, yo la verdad no soy muy bueno para esto. Es como que si tú me pudieras enseñar, ¿no? Bueno, sí, tal vez. Me enseñó algunas cosas. Ok. No quiero saber qué tal. Me voy enseñando, nada más mejor hazle preguntas a Dania. No, estaba chiquito. Dania. Hola. Dania, ¿verdad? Sí, Dania. ¿Qué tal, Dania? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, gracias. Déjame preguntarte. ¿Tú sabes lo que es la inteligencia emocional? Eh, no. Ok, bueno, te explico. Es bueno porque él tampoco muy bien. No, sí, no. Te explico un poco. La inteligencia emocional es cuando puedes controlar tus emociones de acuerdo a las situaciones que se te van presentando y puedes actuar de la mejor manera. Ok. ¿Tú qué crees? ¿Qué tan importante crees que sea la inteligencia emocional en una relación hoy en día? Pues creo que hoy en día nadie se toma nada serio. Y a mí, mira, Oliver, a mí ya me confundió. Todavía no acabo de entender muy claro. A ver, Oliver, tú lo que quieres saber es eso de la inteligencia emocional. Es que dices que sí puedes controlar tus sentimientos. Que no seas tan agresivo, que no te enojes de todo. Que sepas cómo reaccionar, que no seas explosivo tal vez, que no demuestres todas tus debilidades de una vez. Es decir, que seas una persona que sepa mediar la situación y actuar con base a lo que sea más adecuado en ese momento. Ahora. Yo creo que lo principal en una relación es la comunicación. Ok. Ay, eso me sonó como contestación de mis universo, ¿verdad? Yo creo que amo la paz. Pero estás chiquita y lo entiendo. Cuando tienes, cuando estás enojada, ¿eres de las que pelea luego, luego, grita o eres de las que les da miedo a pelear? Pues a veces suelo ser muy impulsiva. Ah, esas son las preguntas. Ok. A veces eres impulsiva. Muy impulsiva. ¿Qué son las cosas que te hacen enojar, mi vida? Pues que no me comprendan, que sean como muy desesperados, porque yo soy muy tolerante. Ok. Eso es bueno. La tolerancia es buenísima. Y eso es precisamente a lo que iba. Que dices que a veces eres impulsiva. Yo también solía ser muy impulsiva en el pasado. La verdad que tenía hasta muchos problemas porque siempre reaccionaba como venían los sentimientos y las emociones. Yo reaccionaba. Y al paso del tiempo he aprendido que la inteligencia emocional es muy útil en la vida de todas las personas. Entonces, pues creo que nos podemos llevar bien. Creo que puedo aprender varias cosas de ti. A ser un poco más liberado. Sí, yo también quiero aprender muchas cosas de ti. Ay, qué bárbaros estos con una méndiga pregunta. Ya se dieron cuenta. No, Jorge, nunca sabes. No, está bien, está bien, está bien. Yo creo que estoy de habladora. Lo que sí les puedo decir es que el amor llama su puerta. ¡Ábrele! 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 La situación está así. Tengo aquí un aparato para medir tus pulsaciones. Yo lo voy a agarrar nada más de aquí del cable. Tú póntelo, mi vida, en el dedito, en el segundo, después en el índice. Ahí está. Ahí está. Voltea para verlo. Te explico de lo que se va a tratar. Él va a tener que hacer todo para subir la temperatura. ¡Hijo de Dios! Obviamente en esta época no es muy bueno eso de subir la temperatura porque ya no las tomaron aquí afuera y si la suben te van a sacar. Pero lo que sí podemos ver... Con subir los ánimos, las emociones. Exacto, son las pulsaciones. Yo sí le voy a pedir al papá de Dania que cierre los ojos porque la niña todavía nunca tenía... No, 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 está chiquita, está chiquita. Y estoy pensando que voy hasta arreglarte más el carrito porque si no ni te vas a poder acercar bien a él, acércate más. Juan Carlos, por favor, yo sé que aquí mi compadre quiere llegar y verse muy maduro y que todo, pero hay que darle un consejo para ligar porque claramente están aquí porque ligar, lo que se dice, ligar no saben. Aquí algo importante es que Oliver como que habla demasiado y realmente creo que el lenguaje que estás utilizando en este momento es muy bueno para dar una conferencia de motivación y de inteligencia emocional pero no para conquistar a una persona y más a una chica que te dice así abiertamente que ella es como emociones con pies nada más, que no tiene experiencia y aparte que es como medio tímida, que es impulsiva, no suele controlar emociones, entonces bájale como siete rayitas a tu vocabulario y ve más como al corazón y al cerebro de una chica de 18 años, inexperta, que está confiando en ti, que con tanta palabrería puedes engañar a cualquiera, pero ella quiere hacer algo serio contigo. No, 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 es real, es real, pero sí, claro, lo tomaré en cuenta, Juan, muchas gracias. De nada. Ay, 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 pobrecito, siento mal porque ya te arrastró Miriam, ya te arrastró Juan Carlos. Vamos a ver si logras subir la temperatura con esto que es el boiler. ¿Estás preparado? Que Oliver tratará de encender el boiler. Es que así se llama, ni saben, así se llama el juego. Como dice, no prendas el boiler si no te vas a bañar, no, eso no tiene nada que ver, esto nada más es para ver si logras subir su frecuencia cardíaca, o sea que ya sea por vergüenza, por risa, por lástima, por emoción, el chiste es que logres hacer algo. Bebesita, ay, no seas mala, ya le dieron una arrastrada ya a todos, ya, tú nada más dale un consejo, ¿cómo, cómo logras hacer? Bebé, pero soy crítica. Ay, pero cobrecita. Bueno, le voy a dar un consejo a la bebesita, que estás muy tiernita, ese pollito que va a salirse de su cascarón, su florecita seguro está cerrada. Así que yo creo que el consejo para ti es, manténla cerrada, bebé, porque este se ve medio habladorcito. No, no, no. Ok, sin comentarios. Vamos ahora mejor a verte, ¿qué vas a hacer? Bailar, obviamente, o acercarte, mira, la comida te dije, no importa la emoción, aunque sea de lástima, pero que ella sienta algo en su corazón. Sí, ese feeling, ok, ok, ok. Que eres música, ¿verdad? Sí, venga. Música. La verdad, ahí va, creo que ya se nos murió, creo que ya se, ah, no, ya va, ya subió, ya 92. Síguele, 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 porque no veo acción. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muéstrale, muéstrale de lo que estás hecho. A ver. Uy, ya bajó, creo que ya bajó. Espérense, espérense. Pobre de mí, Oliver. Déjenme decirle que aquí sirve para dos cosas. Uno, lo dije hace rato, si ustedes fueran tan buenos para ligar, pues no estarían aquí, ¿verdad? Andarían ustedes ligando por la vida. Sí, claro. Y número dos, también sirve para que tú tengas en cuenta si realmente hay química entre ustedes o de plano, no. Así que necesito que me regrese el aparatito de este lado porque es el momento, a pesar de que le subió hasta 152, quiero que sepas, que empezó como en 150, o sea que le subiste como dos puntos. Les voy a pedir que se vayan acercando porque, Oliver, tienes que decirme qué fue lo que te gustó. Dame tú, dame tú. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que te gustó y no te gustó de Dania? Dania, primero que nada, eres una niña muy linda, te ves muy tierna. Eso es algo que me gustó de ti. Me gustan las niñas que son tiernas, que son bonitas. Físicamente estás muy bonita. No me gustó, es como un contrapunto, pero sí estás como todavía muy chiquita. O sea, me gusta eso por una parte y por otra parte siento que eres muy pequeña. Sin embargo, me gustó que, a pesar de que tal vez no había sentido bien la pregunta, trataste de responderme bien y trataste de dar lo mejor de ti. Eso me gustó bastante. Y que fuiste sincera, que me dijiste. La verdad, lo que busco en una relación es comunicación y eso es algo que a mí me encanta. Si hay comunicación, todo funciona. Pero, pero, no me gustó tanto. Déjame decirte, déjame decirte. ¿Que lo estábamos deteniendo? No, 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 no. Que ellos te vieron, dicen que te vieron como todavía muy pequeña, como insegura. Y a mí me gusta la seguridad. Me gusta que alguien demuestre seguridad en sí mismo. Yo creo que no te fijes en la edad, sino en lo que yo te puedo dar. ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Quiero que sepas que en este momento tu papá se acaba de desmayar. Ok. Ahora sí. Acuérdense de esto. O sea, yo obviamente agradezco y también quiero que tengan citas y sean muy felices. Pero también quiero que sean sinceros. Y cuando la persona es para ti, sin importar la edad, está bien. Y cuando no es para ti, también es lo justo a eso vinieron. Y también les sirve a los dos. Ok. Así que, Oliver, quiero que le digas directamente a Dania si quieres o no quieres tener una cita con ella. Mira, creo que una persona no se puede juzgar tan rápido. Espérate, 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 espérate. Es... Te lo vuelvo a explicar. Aquí es sí o no. Pero déjame decirte para comentar algo. Rápidamente, rápido. Ok, va, venga. Espérate, concéntralo otra vez. Ya, mira, viste que hiciste. Para acá, para acá, para acá. Esto era, ya me gustó, no me gustó. Ya, eso ya lo sabemos. Ahora, concéntrate. Y si lo vas a soltar, cerramos los ojos para que no se sienta tan gacho. Sí o no. Piénsalo, piénsalo. Sí, vamos a conocer. Ni ella se lo creyó. No importa lo que le diga, mira. Cita. Váyanse, váyanse a la cita que yo tengo mis dudas. Pero vaya pues, ¿qué soy yo? ¿Qué importa? El chiste es que haya cita. Ah, el teléfono, chicos. Ah, no, digo, bueno, bueno. Muy buenas tardes. Ah, una voz de hombre. ¿Cómo te llamas? No puedo decir mi nombre, pero soy Romeo, pero no santo. ¿Cómo no me vas a poder decir tu nombre? Bueno, ok, entonces al menos dime, ¿llamas para tener una cita con alguien? Este, ¿qué será el nombre? O sea, si sabes que estás hablando enamorándonos. Una chica preciosa. Una chica preciosa. ¿Una chica preciosa? Preciosa no sé, pero preciosa sí tengo varias. Preciosa, hermosa, ternura, creada por Dios. Se llama Paula. ¡Paula! ¿Sabes qué? Entonces te voy a poner en la pantalla niño que no tiene nombre. A ver. Niño que no tiene nombre. Paula, ay, mira, ahí está. ¡Paula, Paula, vente, mi vida! Hola, mi nombre es Paula Vega. Tengo 26 años. Soy colombiana y me encanta disfrutar de una taza de café al lado de la mejor compañía. Soy licenciada en comunicación social periodismo, pero actualmente me dedico a ser maquillista y modelo de fotógrafo. Soy apasionada, alegre, un poco temperamental, pero muy divertida. Obviamente existen dos cosas que no toleran una relación. La primera es que un hombre crea que ya no tiene que conquistarte y deje de darte detalle. ¿Serás tú el que vuelva a hacer latir mi corazón? Ok, Paula, pues ya vimos que el niño, que no sé si no nos quiere decir su nombre porque lo persigue la policía, tengo que decirte que de todas maneras si deciden tener una cita vas a tener que venir mañana para acá, así que mejor veme diciendo tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Gustavo Adolfo. ¡Ay, Gustavo Adolfo! Tienes voz de hombre y nombre de telenovela. Déjame decirte algo, Gustavo Adolfo, que Paula, así como la ves de chiquita, ya tiene una meta muy clara en su vida. Comadre, que tienes cuatro años para casarte nada más, que dijiste que a los 30 me caso, caiga lo que caiga. Caiga lo que caiga, no, pero creo que es una meta que tengo que cumplir en cierto tiempo. Soy muy, muy perfeccionista, hay algunas cosas que no me han salido bien en la vida y... ¡Ay, comadre, así menos te van a salir, vas a agarrar cualquier cosa! ¡Ay, ya me faltan tres horas para mi cumple! No, cualquier cosa no, pero yo creo que sí es un tiempo prudente para formar una familia y estar estable. Estable. Entonces, a ver, joven, nada más rápidamente, dígame usted, dígame usted si quiere casarse, porque tenemos cuatro años para decidirlo. Le hice la pregunta que le puedes hacer a un hombre, casi se nos muere. O sea, ¿en algún día te quieres casar o no? Sí, me he trabado, claro que sí. Ok, ok, mira, pues si van a tener ya una vida juntos, de una vez hay que saber cómo se llevarían si están juntos. Entonces, rápidamente, vamos a ver si lo logramos con el internet. ¿Tú dónde aplastas la pasta de dientes? ¿La aplastas por el medio o por la orilla? ¡Ay, tanto pensamiento! Normalmente, ¿cómo la dejas bien apachurrada de dónde? No, mi hijo. ¡Ay, es que no escucha! No, hombre. Ok, entonces te hago a ti las preguntas y que las escuche luego en su casa cuando le ponga otra vez al programa. Claro que sí. Vente para acá, la pega a la repetición. Tú, normalmente, Paula, ¿dónde aplastas la pasta? De, o sea... ¿Del principio? De lo último hasta... Ah, ok, bien dijiste, ¿eres así? Ok. A ver, el papel de baño. Porque esto a mí realmente me llama la atención. ¿Por qué hay personas que lo ponen por arriba y otros por abajo? Tienen al ladito. Ahí como que está deprisa y raslo al lado. No, 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 pero cuando ya ves que lo envuelves, cuando lo jalas, cuando tú lo jalas, ¿el papel está por arriba o está por abajo? ¿Cómo? Pues así, lo haces así, ¿no? No, 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 no me refería a tú. ¿Cómo le haces? Me entiendo la pregunta. Cuando está el rollo, cuando jalas el rollo. ¡Ah! Cuando jalas el rollo, ¿esa primera está hasta arriba o hasta abajo? Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. ¿Cómo los usas? Tres cuadritos. Tres cuadritos. Ay, entonces sí, pero de veras, tú sí eres así, comadre. Va, uno, dos, tres y ya. Lo que limpió, limpió. Porque no aguanto más. Toallitas húmedas. Ok, y la otra, ¿necesitas un hombre que haga pipí sentado? Vamos a ser realistas. Porque levanten la tapa para mí es suficiente. Ok, porque no hay nada más dramático que levantarte en la madrugada y sentarte en una taza mojada. Entonces, puede tener su propio baño si quiere. ¡Ay! Esta es familia pudiente. Me parece muy bien. Niño que no me escuchas, si luego ves la repetición, lo que quise decirte es, te veo mañana aquí porque nada más tengo cuatro años ya para casarla, entonces sí necesito irme apurando. Así que aquí nos vemos mañana. Muy bien, qué bonito. Dijo que sí y que aquí está. Muy bien. Juan Carlos. Ahorita estábamos vacilando, que sí la pasta del diente. Y parecen tonterías, pero hay veces que cuando uno ya lleva una relación, esas cosas pequeñas, ¿cómo lo hacen a uno enojar? Así es. Creo que cuando estás en la etapa del enamoramiento, en los primeros meses, menos de 16 meses es lo que dura el enamoramiento, muchas de esas cosas se pasan por alto. Pero después todo esto va saliendo a flote y son cosas que hacen como friccionar en la relación de pareja. Si en un principio no te molestabas y roncaba, ahora te va a molestar. Si no te molestabas y olías sudor, ahora te va a molestar. Entonces creo que desde un principio, justo para eso son estos primeros meses de conocernos, para no tomar una decisión trascendental, ¿no? Sino hasta que ya vi todos sus polos, todos sus lados y cuántos cuadritos corta para ver si queda uno con ella. Muy bien. ¡Bebesita! Bebé, me preocupó mucho eso del casamiento. O sea, yo cumplo 30 en diciembre. Yo también. Bueno, en cuatro años. ¡Son cuatro años! O sea, yo este 30, 30 este año. O sea, ya se me está yendo el tren. O sea, si no te casaste ya... Te ves de menos, no importa. Bueno, está bien, está bien. Sí, yo sé, yo sé. Pero ¿ya me tengo que apurar entonces o cómo? O sea, si tú ya te quieres casar ya ahorita, ¿no te casas? Si alguien te propone matrimonio, ¿no te casas ahorita? ¿Hasta los 30, juercita? Pues mira, si alguien me propone matrimonio ahora, pienso que primero tendrá que conocer a la persona, a ver si sí cumple mis expectativas. Y me casaría en el tiempo que me lo propusiera. Tampoco lo voy a obligar, me lo voy a poner una soga al cuello de oye, te tienes que casar conmigo porque a los 30. Pero a ver, tú sí pusiste como un límite ya para ti. Tú dices, yo me tengo... Y así lo dijiste, me tengo que casar a los 30, pase lo que pase. Así es. ¿Cómo demonios le vas a hacer? Si acabas de decir, si no le voy a poner una pistola en la cabeza. No, pero de pronto no es esa persona y puede llegar, no sé, después a las 29. Una marre. Bueno, la realidad es que ya vimos que por lo menos tenemos alguien que puede venir aquí. Y sabes que tengo por ahí al Oski, que hoy no le tocaba venir, pero es tu amigo. Ahí está. ¿Y qué haces ahí? Hola. Cuéntame algo, porque no es que a mí me guste el chisme, es que me encanta. Pero según supe, los tres Oski, porque la verdad es que yo creí que todos los de aquí eran nuevos y ahora resulta que la bebesita ya había juntado sus bocas con el Víctor y que la bebesita y el Oski habían estado en una fiesta donde estabas tú. ¿Sí es así? Ah, sí, una fiesta normal de amigos. ¿Una fiesta normal de amigos? ¿Qué? Oski te invitó a esa fiesta. Sí, es cierto. Ajá, entonces Oski te invitó a la fiesta y como que estuvimos muy juntitos. No, es cierto. Yo le pregunté a... Yo los vi, yo estaba en esa fiesta. Yo también estaba y no es mentira. Bueno, entonces Oski estaba ahí y yo le digo, Oski, ¿tienes ondas con ella? Me dice, no te puedo decir. Y luego yo te pregunté a ti y tú me dijiste, ay, haces muy bonita pareja con Oski. Total. Pero es que me ha tocado de las niñas que me dicen a mí, haces muy bonita pareja con Oski y por atrás se lo están besuqueando. Nah, mira. Ok, pero mira, les voy a decir algo, todo esto que me estás diciendo me hace sentir bien, porque si para cuatro años no logro que agarres algo, pues aunque sea te regalo a los... No. Ya, ya, a ver Oski es tu momento, ¿te besuqueaste o no con ella? Porque no puedo creer que me traen a puros amorosos que ya se besuquearon ustedes. Ah, me hago para allá, a ver. Ya, 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 ¿quieres triunfar? No, es mi amiga nada más. Cariñosa, cariñosita. O sea, ¿te besaste o no te besaste? No, no, es mi amiga nada más. Ese día fuimos a una fiesta, estábamos cerrando un negocio porque trabajamos... ¡Ay, ajá! Sí, de verdad, estábamos trabajando juntos. Oski, yo también llegué contigo casi, casi. O sea, Oski me dejó en la fiesta y me dijo ahorita vengo. Claro que no, a ver. Y fue a mi casa por ella y regresó a la fiesta con ella. De hecho, íbamos con su flechada en ese tiempo. Sí, de hecho, ese día iba yo con... Estábamos juntos, Oski, tú y yo antes. ¿Cuál estábamos juntos? Tú y yo no hemos estado juntos nunca. Estábamos grabando. A ver, ese día... No, ella dice la fiesta de Tiffany, la de Tiffany fue... ¿Ves? No es la primera fiesta. Ah, qué fiesta. Es la única. Esa fue. No, el punto es que yo iba con mi flechada de eso entonces, invité a Paula porque teníamos que un negocio que cerrar y eso fue todo. O sea... A ver, espérense. Yo tengo una duda. ¿Te has besuqueado con alguna otra? Nada más para saber. Checa bien. Ya para que no me vengan más sorpresas. ¿Alguno de ustedes se ha besuqueado con la bebesita? ¿Nadie más? Nada. El Víctor, el Víctor, ya sabemos. El Víctor, ya sabemos. Ok. Para que ya no me estén dando más sorpresas. De todas maneras, no te preocupes, Paula. Ya supimos que esas pulgas no saltan en tu petate. Mañana viene tu flechado. Esperemos que te logres enamorar lo suficiente para que te cases antes de los 30. Por favor. ¿Y qué crees? ¿A quién llamará el amor? Va a llamar a un hombre. Un hombre sencillito, sencillito. ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, todos señalando al más sencillo. Pichis. 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 Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Díaz y me gusta que me vean pichín. Tengo 45 años. Soy vivo en la ciudad de México. Soy un empresario mayormente dedicado a la industria del fitness. El amor, el amor para mí lo es todo. Busco una mujer linda, tierna, cariñosa. Y quiero compartir todo conmigo, pero sobre todo en un cátedra que ponte. Lo que más, más, más aborrezco de una relación es que una mujer sea celosa, que sea posesiva. ¿Serás tú quien vuelva a hacer la tienda en corazón? Tengo un anuncio que hacer a la comunidad. Yo considero que el gran error que tienen los amorosos aquí, por eso nunca agarran nada y pasan tres años ahí aplastados y nada más se hacen mensos, es porque están tan acostumbrados a que todos me conquisten, conquisten, yo vengo aquí, que ellas pregunten lo que quieran y tienen que conquistarme a mí. Yo veré si lo quiero. Entonces, ustedes no practican realmente cuáles son esas artes ligatorias. Esas son unas artes muy especiales. Entonces, he decidido que ustedes también deberían de competir por el amor de una flechada. Así que, Pichi no va a estar solo, porque ¿a quién creen que también llamó el amor? Claramente las mujeres, ustedes siéntense, claramente las mujeres, obvio, 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 y tan obvio que usted, señor líder sindical, es el elegido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Armando Mondragón Palafox. Tengo 39 años de edad. Soy originario de la Ciudad de México. Me fascina enseñar a bailar. Yo pienso que el amor es el motor de la vida. Los amo, como amo a mi hermosa madre, madre, sagrada, se las presento. Hola. Busco una mujer decente, fiel, alegre, que le encante bailar. Yo lo que no soporto en una relación es la falsedad. ¿Serás tú la que vuelva a hacer latir mi corazón? Ay, Armando, me cae bien, porque eres igual de exageradito que yo. ¡Uff! Y además, déjame decirte que tu pobre madre ya está desesperada por deshacerse de ti. Y me encargó mucho, me encargó mucho que logre encontrarte algo. Pero sería muy fácil la competencia entre ustedes dos. No, porque ¿qué creen? ¿A quién creen que llamará el amor? Son los hombres, obviamente. Pequeños inútiles, pónganse de pie. Nos quedan tres de Tin, Marín, de Do, Pingüe, Cucaramacara, Títere. Es uno que además ha trabajado de albañil. Y es modelo. ¡Sergio! ¡Bienso! Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Herrera. Soy de octubre del año 90 y actualmente tengo 29 años. Soy norteño del estado de Sonora y actualmente vivo en la ciudad de México. Me dedico a la actuación y también me dedico a la construcción. Soy una persona que sea alegre, cariñosa, centrada, que sepa y tenga claro qué es lo que quiere. Lo que no me gusta de una relación es que caiga en el irrespeto. ¿Serás tú la que vuelva a hacer latir mi corazón? Y ahora, ¿qué creen? ¿Qué? Que nada más son ellos tres. Nada más son ellos tres. Ah, ya va. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Que obviamente ustedes tres tendrán que competir y ver cuál es el más mero, mero petatero para ligar. Nada más rápidamente, Pichi, ¿qué sería para ti lo más vergonzoso? ¿Que te gane Armando o que te gane Sergio? ¿Qué sentirías más gacho? No, cualquiera de los dos. ¡Ay, ay, qué habladores! No, cualquiera de los dos. Líder sindical, Armando, ¿qué sentirías más feo? Que dijeras, ay, el Pichi, que me gane a mí con todo esto que traigo aquí. Porque bueno, del otro se ve el cuerpo, se entiende, ¿no? Son dos tipazos, yo estuve conviviendo con ellos. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! En verdad. Como líder sindical, mucho promete y nada que hace. Ya tú, Sergio, sé sincero. Tú di con esa panza y me va a ganar. Me sentiría intimidado. No, no, cualquiera está bien, cualquiera. Yo creo que cualquiera puede ganar el corazón de la política, claro. Ya, ya, ya. Ok, entonces se los voy a explicar en español. Esta es una competencia. Cualquiera de los tres que pierda es un mendigo loser. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, perfecto. Vamos, vamos. Y antes de contarle qué vamos a hacer con esos tres amorosos juntos, tengo a mi amiguita Carmen que todavía anda por ahí. ¿Qué andas haciendo todavía hasta ahora tan desconfiada? ¿Estabas de mí? ¿Ibas a creer que iba a acabar con todo el cuadro? Hola, mijo y mijas. Me llamo Morgana. Mi mamá es Penelope. Penelope, I'm so, so excited for you. I'm so grateful. You're my querrico mamá and I'm so proud of you. You're going to kill this. Hola, mami. Felicidades por tu nuevo programa. Te va a ir de maravilla porque tú eres una luchona y eres impresionante y eres súper talentosa y estamos tan, tan orgullosos de ti. Todos, todos. Claudio, Olivia, yo, Natalia, toda la familia. Estamos tan orgullosos de ti. Y yo sé que estás nerviosa y tienes todos los nervios ahí, pero yo sé que te va a ir súper bien porque eres impresionante. ¿Qué puedo decir? Eres mi madre. Te amo, mami. Hola, Penelope. Estoy muy, muy emocionada por tu nuevo programa. Te amo. Te estoy muy orgullosa. Te estoy orgullosa. Te estás lo más histerico. Estoy seguro que te vas a estar genial. Y estoy pensando de ti. No puedo esperar a ver. Hola, mamá. Felicidades en tu nuevo programa de Enamorándonos. Te estoy deseando mucha suerte y éxito. Y estoy muy emocionada para ver todo lo bueno que saldrá de este nuevo programa. Te mando muchos besos y abrazos. ¡Mucha suerte, mami! Digo, por si no lo noto, son mis cuatro hijas, son mis cuatro bebés. Gracias a mis muñecas. Y aquí que me engañaron diciendo que era Carmen, que venía a hablarme para regañarme porque ya había acabado con su programa cuando apenas empezó. Gracias, gracias a la producción y sobre todo a mis niñas. Y ahora, que regrese la misma loca de siempre y vos, vos, vamos a seguirle dando. Ok, entonces, ya sé que ustedes son muy amiguitos y todos, pero muchachos, aquí lo que tienen que demostrar es quién es el más fregón de todos y quién es el más lichillo desde chiquillo. Y además les traje algo que no van a poder resistir para que el pleito esté a gusto. Vean para allá, ella es ley. Es colombiana, vegetariana, pero yo creo que algo de carne se ha de comer de vez en cuando. Esa toma, muchachos, ¿qué es eso? ¿Qué son esas cochinadas groserías? Mejor vente para acá, Leigh, vente, mi vida. Ok. Bienvenida, tesoro. Yo sé, yo sé que tú eres de las que creen las energías, pero ¿esa puerta ahí te estorba para sentir las energías o sientes algo? ¿Sientes algo o no sientes nada? Este, esperemos que pasa. Está el campo neutral. Yo te digo algo, te puse no uno, ni dos, sino tres amorosos. Está interesante. Exacto. Que quiero que vayas conociendo y veamos si realmente son para ti. Te voy a dar una ayudadita. El pichi me está poniendo la vida difícil porque él, te voy a decir cómo se describe. ¿Por qué? Celoso, no se quiere casar y la última vez que estuvo a punto de casarse, se peló. Lo que quiere decir, exacto, que tengo que encontrar una mujer que diga, ay, amo a los celosos, no me quiero casar. Y si ya me voy a casar, ay, ojalá se me desaparezca este día. No, bueno, ya me vendiste complicado. Está fuerte. Me vendiste remar. Estoy siendo sincera, eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la chica que te escoja ya sabe que tú no te quieres casar y diga, no importa, yo le entro a eso. Pero no me las engañen. ¿Qué tal que cambié? Ok, ¿ya te quieres casar? Depende, lo que vi creo que sí. Por lo que vi creo que sí, eh. Ok, pero, ok, te voy a vender la otra parte. Es un hombre trabajador, es empresario y tiene varios negocios. Ya, ok, ahí vamos. Y lo que sé es que a ella le gustan las cosas buenas, entonces por ahí vamos. Me gusta el confort. Ok, Armando, el líder sindical. Armando, ya lo dije, me preocupa porque su mamá ya dice a los 39 años y sigue ahí metido en la casa, ojalá que esta vez ya sean las suyas. Armando, ¿cuántos números de teléfono de mujeres tienes? Ahí, más o menos. Unos 20, 25. ¡Ay! De tu mamá, tu tía, tu prima. Sagrada madre, la adoro, la amo. En verdad, madres, es extraordinaria, siempre me ha motivado, me ha alentado a salir adelante, me ha dado un extraordinario ejemplo, trabajadora, luchona. En verdad, la adoro, la amo y quiere que encuentre el amor, en verdad, es algo que ella desea que su hijo se realice como hombre, como persona. Y sea feliz. ¡Armando, para presidente! Me convenciste. Ok, nada más, Armando, quiero saber, ¿quién hace tu cama? Yo, por supuesto. Ok, y luego tenemos a Sergio, que también es otro hombre trabajador, lo decía yo también hace unos momentos, es modelo, pero no le preocupa lanzarse también ahí a la albañilería con tal de sacar para comer, porque el modelaje no le dio para mucho, digo, porque no siempre hay trabajo. Sergio, si tú dijeras, ¿por qué debería de escogerte ella a ti y no a Armando o a Pichi? ¿Qué tienes mejor que ellos? Yo soy muy creyente también, al igual que la flechada, que creo mucho en las vibras, entonces yo me genero, creo que tengo buena vibra, soy el signo libra, no sé si ella sepa algo del signo libra, entonces creo que tengo ventaja. Eso era de otro programa, ahorita no le noten lo sé. No, no sé, no sé si sepa o no. Soy muy creyente también en las vibras, entonces creo que podríamos compaginar bastante bien. Ok, Leite, voy a dejar que hagas una pregunta y la contesten los tres, ¿qué te gustaría saber? Ok, ustedes que buscan en una chica, y qué tiempo se dan como para saber si es la indicada, o sea, ¿qué buscan en especial en ella? Y si son muy lanzados o más bien prefieren conocer bien a las personas antes de otro paso. O sea, lo que es lo mismo, en español quiso decir, ¿cuánto te tardas en decir esta es la que quiero? Me encantó, Pichi. Yo veo. Sí. Mira, pero definitivamente, terminar de conocer a alguien nunca lo terminas de conocer, pero yo lo que busco en una sola palabra es que sea complicidad, que hay una complicidad en todo, que sea novia, esposa, amante, amiga, comadre, todo. Esposa no, esposa no, esposa no. No, ya cambié, por favor. Esposa no, esposa no. Armando. Yo una mujer no la califico, simplemente la amo, la adoro, se me conquista mi corazón, para mí es una belleza de mujer, de princesa. A mí lo más importante, lo que más miro en una mujer, yo te haría esta pregunta, hermosa. ¿Cuál es la acción más hermosa, más linda que has realizado que demuestre que tu corazón tiene bondad? Porque un corazón bondadoso para mí es lo máximo. Esa es pregunta para mí Supongo, porque la neta no me dice a nadie más ¿Por qué me va a preguntar? O sea, tu mejor obra de caridad, ¿cuál es? Con una relación de pareja o en... No, en tu vida, en tu vida personal En mi vida, este... He hecho varias, muchas Pero pues no me gusta presumir ese tipo de cosas, este... Pero sí he hecho varias Más que todo con los niños y los animalitos Eso es extraordinario Va, Sergio Yo sé que todos quieren triunfar Pero échate algo rápido Ay, para empezar, qué chulo tono de voz Tiene el acento que nos vieron Gracias Me encanta, me encanta Gracias Me iría así O sea, que empezó bien, ya Pero... Estoy de acuerdo que necesito conocerlas Me gusta que la relación sea recíproca Me gusta ser muy cariñoso Oler, tocar Me gusta todo eso Sentir Entonces, creo que si compaginamos en eso Vamos a conectar muy bien la vibra Oh, pues estamos a punto de ver esas vibras Todos volteando para este lado Porque el amor llama a tu puerta ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Venga! Oye, muchachita ¡Venga, muchachito! ¡Y el Armando hasta se abre para ver bien! Me están tapando Yo que Susana me lo voy a ver ¡Vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Calenturientos! No es su momento Relájense, cochinos Ok ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerles unas preguntas rápidas Conteste el primero Y se va para atrás No me cuenten la historia de su mendiga vida Nada más contesten lo que pregunte ¡Va! Ok Primero ¿Preferirías estar cubierto de pelo o de escamas? Es que nada más El mar lo adoro Siguiente ¿Preferirías ver 10 minutos en tu futuro O 10 minutos en el futuro de alguien que tú quieres? En el futuro de alguien que yo quiero ¿Preferirías viajar por todo el mundo Pero jamás volver a tu país O nunca en tu vida salir de tu país? Viajar por todo el mundo Y nunca regresar a tu país Que vayan a visitarme A ver Ser pobre junto al amor de tu vida O ser millonario Pero jamás conocer el amor Millonario Y jamás conocer el amor Con el billete de todas caen Pero espérense Además tuvo el cinismo de decirme Ay, pero si ya cambié ¿Por qué dices? A ver Está bien eso Pero no, no, no Está bien, está bien Poder hablar con los animales O poder hablar todos los idiomas Con los animales Me encanta Eso lo hacemos todas las casadas Bueno, ¿verdad? Saber qué día morirás O saber de qué te vas a morir Qué buena pregunta Qué buena pregunta Ninguna no se puede Tiene que escoger una Ajá ¿Qué día te vas a morir? ¿O de qué te vas a morir? ¿De qué me voy a morir? Uy Pásele para allá Y la última Pues porque te queremos Escuchar también a ti ¿Qué preferirías ¿Volar o leer la mente? Ley Yo, volar ¿Volar al leer la mente? Sí, volar Haces bien Porque quién quiere saber Todos esos pensamientos cochinos Que hay en su mente Ahora sí Vamos para acá Pásenle para acá Pónganse de este lado Vente ley aquí conmigo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar En este momento Quiero que me digas Una cosa Que te haya gustado De cada uno de ellos Y algo que no Te haya gustado también De cada uno de ellos Empecemos con Pichi ¿Qué te gustó Y qué no te gustó de él? Este ¿Qué me gusta? Es una persona Que tiene buena apariencia Y se va a vestir ¿Sí? Este ¿Qué no me gustó? Oye, ¿y yo? ¿Qué no me gustó? Este Bueno, el tema De que Millonario La pregunta Se fue hecho Como que Este, no No me gusta Como a las personas Así como Siempre pensando En la Sí, está bien Es importante Pero Creo yo que El amor De la familia De la pareja Te hace crecer Y es un trabajo En equipo Y pues Es una persona Muy individualista Vamos, porque se nos está Acabando el tiempo ¿Qué te gustó de Armando? Este Me gusta Qué lindo Si no te gustó nada Puedes decir Paso Que es una persona humilde ¿Qué no te gustó? Su corazón Este Rápidamente Que no me gustó Paso Porque no, pues no vi Ok De Sergio ¿Qué te gustó? Todo ¿Qué signo Libra? Yo también soy Libra Ok Ok Muchachos Me gusta Que es signo Libra Ok Vamos a hacerlo De la siguiente manera Ahorita Quiero que me digas ¿Quién de ellos No te gustó Para seguirlo conociendo? Necesito que escojas a uno Qué significado Escojas a uno No te gustó No te gustó Acabes de decidir cuál es el que te gusta más, si el Sergio o el Armando. Así que tenemos una cita. ¡Problem! Pásale, pásale. Pásale, pásale. Sí, 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 sí. Tenemos una sí, 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 sí. A ver, Coseki. Coseki, ya tengo a Coseki y a Jessica por ahí que se fueron de cita y ya. Necesito saber cómo les fue. A ver, no me cuenten, mejor lo vemos. Sí, recuerdo que trajo alba. Mano derecha, rosa. Pie derecho, azul. ¡Ay! Estás atrás. Bueno, no te gustan las motos, pero yo no faço nada. Digo, me dan miedo, pero sí me gusta. O sea, soy una persona que le encanta la adrenalina. Entonces, si me dices, vamos al motor, voy a jalar, ¿sabes? O sea, me da miedo, pero me gusta. Y si un día te invitara a una isla, ¿te irías a la isla? Para hacer mi primera cita, me gustó, la verdad. Estuvo agradable. Ambos tenemos problemas con los colores, no es que no los sepamos. Rosa. Yo soy daltónico también, no veo bien los colores. Yo, la verdad, los que me conocen saben que daltónico 100% tiene unos colores. El hecho de venir ahorita a una primera cita con este tipo de actividad, la verdad, me pareció muy entretenida y diferente. Digo, con mucho calor, pero todo muy bien. A ver, Jessie, quiero escuchar tu opinión. Ya vi lo que hicieron, ya vi que se divirtieron, pero una cosa es cuando estaba la cámara ahí y otra cosa es lo que tú sentiste. ¿Te la pasaste de verdad bien? Sí, la verdad, es un niño muy lindo. Tiene una vibra que me gustó y pues lo disfruté. ¿Y tú? ¿Tienes algo que decirme? Antes de que me digas si quieres o no tener otra cita, nada más quiero saber, ¿hubo algo que te sorprendió de ella cuando ya estabas ahí? Sí. ¿Qué? Lo de su tatuaje. Ay, ¿qué te estuviste viendo los tatuajes? Bueno, me sorprende la historia, no me lo dejó muy en claro, pero puedo aceptar que muchas veces puedes tener un día increíble y puede ser algo que marque tu vida. Me pareció una mujer muy interesante, muy inteligente. Me latió mucho el aspecto que hay unos libros en común que nos gusta leer, las historias. Y... Ok, Vela, ya no me sigas diciendo. Vela directo a los ojos. Y quiero saber, Koseki, si quieres tener una segunda cita con Jessica. Sí. Ok, ok. Pásenle, sigan siguiendo por allá. Chicos, ¿a quién llamará el amor? A ninguno de ustedes porque ya se acabó. Lo que puedo decirles es que estamos conociéndonos, encariñándonos, gustándonos, enamorándonos. Y no sepas dónde vas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.